La tormenta La tormenta Cuánto tiempo esperaba El ganarte yo Pensar que pronto escucharemos El viento de tu voz Y yo perdida entre tus pasos Podré mostrarte que Tuya soy Tuya soy Y cada instante Que no estás Yo no sufro Como una eternidad Lo grandioso es Que ya estás Entregada en tus brazos Muerte en vida Tu esclava seré Tu esclava seré Tu esclava seré Gracias por ver el video